¿Cuánta trayectoria ha habido en nuestro Festival de Viña del Parque? Tantos artistas presentes acá en la Quinta Vergara. Queremos recordar a alguien en especial. Estoy segura que le va a fascinar vivenciar, volver a vivir ese momento. Cuando Alejandro Sanz estuvo aquí, presente. Vamos a ver esa presentación. Muchas gracias, Chilo. Muchas gracias, Chilo. El delirio en la Quinta Vergara con Alejandro Sanz esta noche. Un artista que comenzó pisando fuerte y caminando deprisa. En 10 años se ha transformado en una estrella a nivel intercontinental. Esta noche con el alma al aire, cantando sus mejores éxitos en el escenario de la Quinta Vergara. Ya tiene el primer símbolo, la primera medalla de Viña 2001. Diría que no es suficiente desde el 94 que lo estábamos esperando. Y la Quinta Vergara lo ha recibido con ese cariño que se merece. Por su sensibilidad, por su talento, por su carisma, por esa gran entrega. Entonces esta noche hay claviota de plaza para Alejandro Sanz. Bueno, la emoción se respira y alucinar. Ahí está. Ahí está. Esa es la emoción que llega desde la galería, bajando por la tribuna hasta el palco. Hasta lágrimas esta noche de emoción en la juventud. Con un artista que en 1994 estuvo en el jurado festival. Y que lamentablemente el destino no jugó de una mala pasada. Pero estamos recuperando el tiempo perdido con Alejandro Sanz. Y a mí, lo sé. Si no vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca. Que diga que me ha confesado entre copas. Es que tú pierdes quien sueña de noche. Y que enloquece con cada bocón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par. Escucharme y nombrarle a mi amiga mía. No sé, él también. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par. La libertad es lo que hay, hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones que robarás. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. No sé, él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par. Escuchando mi canción de pronto empiezas, que lo que nunca quise fue contar tu historia. Porque tu vida es un daño, un amor de dolor. No sé, él no te ve como yo, no es inteligencia ni sabiduría. Esa es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Amiga mía, te sale un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días me vas por fin, aprendo. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. No vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo, suspirando a mi boca. Que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel, con tu sueño y noche. Amiga mía, no sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz. Amiga mía, ojalá pudiera aguantar el alma, pues la libertad que es lo que hace falta. Amiga mía, no sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz. Amiga mía, no sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz. Amiga mía, no sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz. Amiga mía, no sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga, amiga, amiga. Hablar sin tener que dar tantos rodeos De toda esta historia, no importa por qué eres Los que han llegado Los que han llegado Los que han llegado